¡Pasando lista en primaria de Veracruz! Uno, Almejandro. Dos, Joseviche. El Joseviche, güey. No, se maman, padrino. ¡Qué bonito nombre, el Joseviche, güey! ¡Juguitos! ¿Qué pasa? Pues nada, ya saben que les traigo los mejores Joseviches de la galaxia. Espero que los disfruten y que se rían bastante. Por cierto, si no estás suscrito o suscrito, pues ahora es cuándo para hacerlo. Pica la campanita para que YouTube te mire una notificación cada que saque un nuevo video. ¡Fueron a ver intensamente! ¡Y ganó la lujuria! ¡La lujuria, güey! ¡No, padrino! Yo creo que la película estuvo tan impactante que hasta se le cayeron los pinches calzones a la dama. ¡A mano! Porque en la lavadora se marea el mamón. ¡Como la lavadora, padrino! ¡No mames! Por eso crecen todos pendejos y andan diciendo suscrite, juguitos. ¡Bien estresado, jalando! ¡Mi novia! ¡Llena los frascos según mis emociones! ¡No mames, mija! Ando correteando yo la chuleta y tú con tus mamadas. ¡Las cocas en Sonora! ¡Y en Durango! ¡Oye, no mames! El mezcal trae gusano y las cocas traen alacrán. ¡Ahora sí! ¡Los tránsitos! ¡Me van a pelar toda la riata! ¡Uf, aspadrino! Trae el de la obra, güey. ¡Lo rico, güey! ¡Mitad humano, mitad perro! ¡Humano para el jale! ¡Y perro para las caguamas! ¡Tu compa, el que es Nahual! ¡A huevo! ¡Mi abuelito, Jess Gamer! ¡Abuelito caliente! ¡Oye, yo juego ese jueguito, güey! ¡Está bien chingón, güey! ¡Oye, ma! ¡Ya sirvan la comida! ¡Mi tía ya se está comiendo la silla! ¡Pendejo, le voy a decir! ¡Pues sí, le espero que la silla me la regrese, por favor! ¡Se llena al 100% la presa de la boca en Nuevo León! ¡Los de la Coca-Cola! ¡Todo eso es mío! ¡No mames, sí, güey! ¡Yo cuando me les pelo en la peda! ¡Güey! ¡Como mi compa el Tabby que se desaparece siempre! ¡Por fin hubo tiempo de hacer detalles en casa! ¡Güey! ¡La verdad se ve muy sencillo, pero así te evitas así que se te caiga el jabón, güey! ¡Está fenomenal, eh, padrino! ¡Lo que callamos las mujeres! ¡Se callan! ¡No mames! ¡Cuando todo va bien y de repente! ¿Por qué no dejas a tu esposa? ¿No podemos tener un momento en paz? ¡A ver, contéstame! ¡Tu novio cabe parado en la combi! ¡Ah, no mames! Este insulto sí está muy culero, güey. ¡Viva el patas de cabra, jefa! ¡Mijo, ya coja! ¡Ah, pues traes toda la leche, padrino! ¡No mames! ¡¿Qué pasa?! ¿Nunca te cruzaste con un jalisciense? ¡No, pues de repente me dieron ganas de ir a Jalisco, padrino, eh! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Bien raro, güey! ¡Caí una gota de agua sobre la carretera México-Toluca! ¡Un güey de la nada! ¡Necesito voltearme! ¿Por qué son pendejos, güey? ¡No entiendo! Esa carretera siempre, siempre es peligrosa. ¡Y bajan! ¡Hechos la chingada, güey! ¡Wakanda! ¡Wakagar! Oye, sí, esa sensación está muy cabrona, eh. Te portaste raro porque tenías a otra. Yo siempre tuve otro y nunca te traté mal. ¡Qué pedo, güey! ¡Ja, ja, 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 ja! Sí son así, eh. Empacaré tu vacacho por si se te caliente el hocico. Gracias, mi amor. ¡Ya abre el agua, güey! Está hasta babeando el perrito, güey. ¡Ja, ja, 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 ja! Está bien bonito. ¡Cómo se relame ya! Mi termo todo precioso, lo que lleva adentro. Yo, después de lavar mi calzón de Hello Kitty. Yo, cobrando mis 500 pesos de la semana porque falté tres días por las lluvias. ¡Nadie! ¡Absolutamente nadie! El güey raro del jale, yo no tomo Coca-Cola. Y haces muy bien, eh. Cuando llego bien pedo a la casa y el gato empieza a ladrar. ¡Pedo nomás, no! Güey, te metiste hasta los dedos. ¿Se acuerdan cuando los chetos costaban 5 baros? ¡Ah, qué tiempos! ¡No mames! Yo todavía los llegué a comprar cuando costaban como 2 pesos. ¡No mames, mija! ¿Quieres que te traten como princesa y tomas más que mi tío? ¡Me dejan a 5 de vida! Yo inmediatamente... Este güey, no lo entiendo. Si alguien me pudiera explicar, por favor. Jamás me voy a recuperar económicamente. Si sigo poniéndole gasolina al carro, cada vez sube más, güey. Muchos te odian, pero yo te amo. ¡Torta de gelatina! La verdad es que sí. Hasta para enamorarse pide en inglés. Güey, ya está muy cabrón todo, eh, güey. ¡Mi novio me terminó! ¿Por qué? ¡Ni idea! Solo me besé con dos de sus amigos y se enojó. ¡Ay, bebé! No te supo valorar. Así son, güey. ¡Tengan cuidado! Hace unos momentos intentaron robarse un hermoso bebé de Plaza Cristal. Por suerte corrí y no me pasó nada. ¡Adiós, cola sudada! ¡Hola, patas mojadas! ¿Cómo me guardas en tus contactos, princesa? ¡Neta, te amo! La mala copa, güey. Si no la controlan, no la consuman. Se nubla y caen dos gotas de lluvia automáticamente. ¡Yo! ¡Qué deli! ¡Pendejo! Con todo el afán de ofender. Luego hay gente que sí se lo merece. Hasta uno mismo, ¿verdad? Recordar es volver a emputarse. ¡Vamos a ver de dónde te sale tanta pendejada! Ni yo sé, juguíños. El que les dice hola hermosa por Messenger. Sueños por cumplir, bocas por callar. Yo a las 12 del mediodía. En la vida hay que ser como el perrito café. Ya me comí tres panes con café y todavía no llueve. El nodal. En cuanto termine con ella vas tú. Promesa. Hasta traes fila, perrillo. ¡Arranca la Copa América! El tío de alguien en Croacia. Cuidado con México. No mames. Cuidado con México, güey. Jugamos del asco. No terminé la secundaria. Yo falsifiqué mi diploma. Seamos funcionarios públicos. Cuando me preguntan si ya estoy bien de la rodilla. Nunca sané. Solo seguí adelante. Saquen el vacacho. Diosito pone los hielos. Oye, qué redonditos. Qué perfectos. Si te hace reír. Chupas el... Ya saben, juguíños. La de cajón. La de ley. Yo saliendo a ver si ya se calmó la lluvia. Llovió de lo recio, juguitos. Precios más bajos que el ki de Yamcha. Tanto, güey. Estos son regalados, ¿no? Nosotros. Hay que armar la peda infernal. La peda infernal. Cuéntanos. ¿Para qué usas corbatas, señor abogato? Para mi audiencia. No mames. Su corbatita, güey. Está bien chingón. Las mujeres tatuadas saben más rico. Saben a peligro. Saben como a vieja loca. A perro. Te hiciste el tatuaje del... Ni me acuerdo cómo se llama ese culero. Toma, princesa. Se te cayó. Madres. Una mamá soltera. Yo viendo mi próxima relación. Oye, ese güey es el juve, ¿no? Canceladísimo en este canal, güey. Juguitos. Esos son todos los memes por hoy. Muchas gracias por ver. Si te gustó el video, estaría súper cool que le des pulgar arriba, que comentes y que compartas con tus amigos y familiares. Y si es tu primera vez en este canal y no estás suscrito, suscrito, pues ahora es cuando para hacerlo. Pica la campanita para que YouTube te dé una notificación cada que saque un nuevo video. Hasta luego, cami fuera. Pica la campanita para que YouTube te dé una notificación cada que 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 te dé